Luñita grisa Llorando está Quien te cantaba se fue lejos, ya no volverá Quien te cantaba se fue lejos, ya no volverá ¿Y dónde se fue? ¿Dónde andará? Se lo llevo la noche oscura, no retornará Se lo llevo la noche oscura, no retornará Luñita de Atocha, dale a mi pena un alivio Se lo llevo vivir sin sentir su aliento tibio Se fue cantando noche adentro con mi cariño Luñita de Atocha Dile a mi bien que se marchita en la ausencia la flor del querer Que se marchita en la ausencia la flor del querer Y quien te adoró, no cantaba Se lo llevaron los caminos, no retornará Se lo llevaron los caminos, no retornará Luñita de Atocha, dale a mi pena un alivio Pero tu llevo vivir sin sentir su aliento tibio Se fue cantando noche adentro con mi cariño Luñita de Atocha